Palmerita Ay, 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 o dile, o dile a la palmerita Que se asume a la ventana Que se asume a la ventana Ay, 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 que mi amor, que mi amor la solicita Ay, 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 palmero, palmero, sube a la palma Sube a la palma, madre, que encuentres este Sube a la palma, madre, que encuentres este Que una tiende en la cama, caramba, y otro se acuente Ay, 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 caramba, que encuentres este Que encuentres este, madre, si no llorara Que encuentres este, madre, si no llorara El corazón de pena, caramba, se me secara Llore, llore, llorada, caramba, se vive el alma ¿Quién dice que manda y grita? Si es que delirante goza No sé si es gallino o gallo, pero pide la rama Alonso y la menos Vente niña conmigo a gozar la sedicia de mi porvenir Tú serás la mujer más feliz que en el mundo se puede encontrar Vente niña conmigo a gozar la sedicia de mi porvenir Tú serás la mujer más feliz que en el mundo se puede encontrar Ven, te daré, te daré mi ilusión Te daré, te daré, niña hermosa Los secretos de mi corazón Ven, te daré, te daré mi ilusión Te daré, te daré, niña hermosa Los secretos de mi, secretos de mi corazón Palmero, palmero subió la palma Ay, sí, señores, yo soy el oro Yo la plata y el pobre Apeditado, me está el pecado Apeditado, me está el pecado Señores, yo soy el oro La plata y el pobre Apeditado, me está el pecado Apeditado, para nosotros ya está por ello Ay, sí